Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonita la cama, todo me parece bonito. Bonita la cama, todo me parece bonito. Bonita la cama.